Hola que tal chicos de Ultra Televisión, yo soy Male, yo soy Yamile, yo soy Brenda y nosotras conformamos el grandioso grupo del escuadrón de Ultra Televisión. El día de hoy vamos a hacer una, pues ¿cómo se puede? Un reto, un reto. Claro que sí, a ver, lo que hoy vamos a hacer es un reto padrísimo que se trata de hacer un trabalenguas. Un trabalenguas que sea de decir gordita a migajonadita, ¿qué tal? Gordita a migajonadita. Gordita a migajonadita. Acompáñanos a ver si no se traban como Male o si lo dicen súper bien, vamos. Hola Fernanda, mucho gusto, te tenemos un reto padrísimo. ¿Qué tal? ¿Podrías decir un trabalenguas con nosotros? A ver, repite con nosotros. Gordita a migajonadita. Gordita a migajonadita. Otra vez, otra vez. Gordita a migajonadita. Gordita a migajonadita. Gordita a migajonadita. Sí, muy bien. Gordita a migajonadita. Otra vez, otra vez. A ver, que se escuche bien. Gordita a migajonadita. Otra vez, otra vez. Gordita a migajonadita. Gordita a migajonadita. ¡Bravo! Gordita a migajonadita. ¡Eh, sí pudo! Gordita a migajonadita. Gordita a migajonadita. Casi, casi. Otra vez, que se escuche bien. Gordita a migajonadita. Muy bien, ¿y tú amiga? Gordita a migajonadita. Venga, sí se pone, un intento más. A ver, gordita a migajonadita. Gordita a migajonadita. Gordita a migajonadita. Muy bien, ahora todo completo. Gordita amigajonadita Gordita amigajonadita Sí, ahora rápido, venga. Gordita, amiga, jonadita. Di con nosotros, gordita, amiga, jonadita. Gordita, amiga, jonadita. ¡Bey! ¡Claro! Muy inteligente la primera. Este, gordita, amiga, amigo, jonadita, no. Gordita, amigo, jonadita, no, no. A ver, pueden decir el trabalengas. Gordita, amiga, jonadita. Gordita, amiga, jonadita. ¿Tú? Gordita, amigo, amigo, amigo. ¡Ay, no! Gordita, amiga, jonadita. Amigo, jonadita. ¡Oh, ya, olvídalo, ya! Gordita, amiga, jonadita. Gordita, amigo, jonadita. ¡Ya! Gordita, amigo, jonadita. ¡No, no, otra vez, no, otra vez! ¡No! Gordita, amiga, jonadita. Gordita, amigo, ¿cómo? Amiga, jonadita. Rápido, rápido. Gordita, amiga, jonadita. ¡Gordita, amiga, jonadita! Gordita, amiga, jonadita. ¡Oh, ya lo había ensayado! ¿Qué, perdón? Gordita, amiga, jonadita. ¿Gordita? Amiga, jonadita. Amigo. Gordita, amiga, jonadita. Amigo, janita. Gordita, amiga, jonadita. gordita amigajonadita, gordita amigajonadita, gordita amigajonadita, gordita amigajonadita, se sigue trabando, pero que tal, a nosotros ya nos salió muy bien, y pues vean la cápsula que está padrísima, claro que si está padrísima aquí, como se traban y como les sale, amigajonadita, gordita amigajonadita, bueno, en lo mientras Male perfecciona su trabalenguas, nosotros nos vemos para la próxima cápsula, yo soy Amile, yo soy Brenda, yo soy Male, y juntas somos el escuadrón de Ultra Televisión, hasta la próxima. ¡Gracias!